¿Las botellas, el tamaño y las formas importan al momento de hablar de vinos? Soy Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y en este video de hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber. Lo primero es lo primero y vamos a hablar del tamaño. Aquí tengo botellas de 750, las tradicionales que conseguimos en el supermercado. También tengo magnums, doble magnums, botellas más pequeñas. ¿Es relevante el tamaño de una botella al momento de estar hablando de vinos? La respuesta es que sí. Habitualmente la de 750, la que vamos a encontrar en una vinoteca o en el supermercado, es la botella con la cual se comercializan los vinos. Sin embargo, hoy se sabe que, por ejemplo, un vino de guarda en una botella magnum tiene más probabilidades de evolucionar un poquito más lento y en mejores condiciones. Esto tiene que ver con que la cantidad de líquido que hay dentro de esta botella en comparación con el espacio de oxígeno que tenemos en el cuello de la botella es mucho mayor. De esta manera, el impacto del oxígeno del aire en el vino va a ser también menor, por lo cual la evolución va a ser un poco más lenta y más sostenida con el paso del tiempo. Por eso se dice que para guardar es mucho mejor una magnum. Sin embargo, también hay botellas pequeñas como esta que tengo aquí. ¿Esto significa que el vino va a durar menos o que va a ser de mala calidad? No, señores. Esto tiene que ver con ediciones especiales o, por ejemplo, con vinos dulces, donde en general, como se hace menos volumen, la botella es más delgada, es más finita, es más pequeña, porque en realidad también el consumo de esos vinos dulces es en menor cantidad que un vino tranquilo. Por lo cual, si tuviera que decir si el tamaño importa o no, bueno, va a importar, por ejemplo, en los vinos de guarda, porque hoy está comprobado que los vinos evolucionan, como te decía, más lento con el paso del tiempo por la menor interacción con el aire. Todas las botellas son válidas al momento de vender y comercializar vinos, así que no te preocupes. Desde la más grande hasta la más pequeñita, todas van a tener vinos de buena calidad, porque en realidad la condición del envase termina afectando al vino, como te voy a contar a continuación, solo en algunas circunstancias. Cuando hablamos de vinos de guarda, vamos a ver que las botellas suelen ser un poco más oscuras. ¿Por qué? Porque en el vino, uno de los grandes problemas al momento de guardar y hacer que ese vino evolucione con el paso del tiempo es la luz. Por eso, fíjate que en las cabas, como en el video de cabas que vas a encontrar también en este canal, en las cabas no hay luz, ¿sí? Están oscuras o hay una luz muy tenue. Obviamente no hay temperaturas extremas como frío y calor, obviamente no hay gran humedad o algún olor o algo que pueda penetrar por el corcho, pero lo más importante es que no hay luz. ¿Por qué? Porque la luz daña el vino. Por eso vas a ver que en aquellos vinos que son de guarda suelen ser botellas más oscuras. Y en consecuencia, muchas veces son también botellas más gruesas. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque se trata de conservar el líquido aislándolo de su entorno. Y con esto aparece uno de los clásicos mitos asociados al mundo de las botellas. Yo te acabo de decir que la luz afecta al vino. Entonces, la botella es más oscura, el vidrio es más grueso, y en consecuencia, para mantener la estabilidad de la botella, la base es más ancha, más gruesa. Y como consecuencia, vamos a tener una picada, porque así se llama, picada más profunda. Entonces, muchas veces se confunde que esto tiene que ver con la calidad del vino. En realidad tiene que ver con el envase. Necesitamos que esa base de la botella sea más estable, porque estamos frente a una botella más gruesa. ¿Por qué más gruesa? Para conservar ese vino en mejores condiciones. Ahora, ¿todos los vinos que tienen una botella más gruesa con base profunda son o de mejor calidad o para evolucionar más años? No necesariamente. Tenés que tener claro que las botellas como envases son parte del marketing del vino, son parte de la presentación del vino. Ahora, sí es cierto que si yo tengo un vino pensado para evolucionar con el paso del tiempo, es muy habitual que la botella sea oscura, gruesa y en consecuencia tenga esta base profunda. Te diría que esta es una de las condiciones que va a aparecer al momento de pensar en condiciones específicas o características específicas de una botella para vino. Otra de las cosas que vamos a ver cuando pensamos en distintos estilos de vinos es que nos vamos a encontrar con botellas que tienen hombrito, con botellas que no. Botellas borgoña, botellas bordelesas. ¿Cuál es la diferencia? Antiguamente, este tipo de botella se utilizaba para vinos más livianos, esos que no tenían sedimentos, vinos blancos, vinos Pinot Noir. Mientras que estas se utilizaban para vinos un poco más potentes que podían generar sedimentos dentro de la botella y entonces este hombrito, al momento de servir, paraba ese sedimento. Antiguamente, como te digo, había un motivo técnico para elegir qué forma de botella ibas a utilizar para el vino que querías embotellar. Ahora, hoy, en la actualidad, con los avances técnicos que hay, con la capacidad de poder saber si el vino va a tener sedimentos o no, si lo vamos a filtrar o no lo vamos a filtrar o cómo va a evolucionar, la selección del estilo de botella tiene que ver totalmente con cómo querés presentar ese vino a los consumidores. Te vas a encontrar con vinos tintos en botellas que supuestamente son para blancos o rosados. Y te vas a encontrar con vinos blancos en botellas que supuestamente son para vinos tintos. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es lograr diferenciación en la góndola. Hoy no hay una condición técnica para elegir un formato u otro. Lo que hay es querer sorprenderte con una botella diferente y obviamente acompañada de una buena etiqueta, lograr que elijas ese vino en particular cuando estás en la vinoteca o en el supermercado a punto de comprar. Así que, otro mito derribado, no hay formas específicas para tipos de vinos tranquilos. Lo que hay son distintas maneras de llamar tu atención. También están las botellas especiales. Si yo te muestro esta botella, vamos a ver que es cilíndrica. O, por ejemplo, si te muestro una botella como esta, que tenía un vino rosado, vas a ver que es muy bonita, pero es diferente. Estas formas de botellas, ¿cambian algo las características del vino? ¿Cambian algo en lo que tiene que ver con su evolución? En realidad, nuevamente te tengo que decir que son condiciones o características que se eligen para llamar la atención en la góndola. Este vino blanco tranquilamente podría ir en una botella más tradicional. Sin embargo, como es una edición especial de un semillón muy especial, la bodega elige un formato de botella, un diseño de botella diferenciado para demostrar que lo que está en su interior también es diferente. Por ejemplo, como en este caso, en esta Mythic Rosé Divine Creations, era un blend de uvas seleccionadas, una edición limitada y como consecuencia también una botella con un formato totalmente diferente para identificar que era una edición limitada. A mí me parece muy interesante esto de poder lograr diferenciación a través del envase. Vas a encontrar muchos vinos que incluso, por ejemplo, sobre todo en los rosados, el envase parece casi un envase de un perfume. Esto tiene que ver de nuevo con mostrar diferenciación. Ahora, ten en cuenta que cuando una bodega elige un envase diferenciado es porque sabe que el líquido, el vino que está poniendo en su interior es realmente diferente y está haciendo una inversión importante. Cualquier botella que se salga de los diseños tradicionales y los formatos tradicionales, esas botellas son más costosas. Y, por ejemplo, en el caso de la Argentina, son todas importadas porque en los fabricantes locales estos modelos o estos diseños diferenciados generalmente no se producen porque necesitarías de grandes volúmenes para justificar el cambio de ese molde. Por lo cual, en general, cuando una bodega elige un formato de botella diferente lo que está haciendo es demostrarte que ese producto que está allí dentro es diferente, es de calidad o es de una edición limitada y entonces hace la inversión de comprar una botella o de importar una botella con una forma, una estructura distinta para que vos lo notes en la botella. Y no me quiero olvidar de hablar de los espumantes o espumosos. Estas botellas también son diferenciadas. No son iguales a las botellas de vino tranquilo. ¿Por qué? Porque acordate que dentro de estas botellas hay muchísima presión. Entre 4 y 5 atmósferas de presión que tienen que ser soportadas por este recipiente. Por lo cual, la botella de por sí va a saber que la forma es distinta, el cuello es más largo, la base es un poco más gordita y además, en este caso, la botella se hace en tres partes diferentes para que el peso o la presión que hay en el pico, en el cuerpo y en la base puedan ser soportadas por la forma de la botella. Se hace en tres partes para que la botella no se rompa, no se parta o sea muy frágil al momento de trasladarla. Y también nos vamos a encontrar con que hay recipientes más pequeñitos y los tradicionales del tamaño de 750 que encontramos en la góstola. También vas a encontrar alguna un poquito más grande, pero no es lo más habitual por esto mismo que te estoy diciendo. A más líquido, también la presión funciona diferente y es más difícil poder conservar una mando, un espumante. Sin embargo, en alguna fórmula 1 por ahí, seguro te encontraste o viste alguna. ¿Es posible? Sí es posible. Yo tengo alguna mando de espumante también acá en mi cava, pero no es lo más habitual. El recipiente tradicional de espumante es el de 750. A diferencia de los vinos tranquilos, donde sí vas a encontrar magnus o doble magnus. Estas son de litro y medio, podés encontrar de 3 litros, de 6 litros y de 8 litros. Esos recipientes, en general, se utilizan para ediciones especiales. Así que volviendo a las burbujas, también nos vamos a encontrar con botellas pequeñas de espumantes o con las botellas tradicionales de 750. Estas son producidas de una manera diferente porque acuérdate que tienen que soportar la presión del gas carbónico de las burbujas que están dentro de estas botellas. Así que ya sabés, hay distintos tamaños, distintas formas, distinto grosor, distinto color y distintas características dependiendo del tipo de botella que vas a usar, pero sobre todo el tipo de vino que vas a almacenar. Y si querés seguir aprendiendo del mundo del vino y las bebidas, te espero aquí en mi canal de YouTube, donde todo el tiempo publico nuevos contenidos. Te espero en mi comunidad de Instagram y no te pierdas de hacer mis cursos en vivo u on demand. Todos los links te los dejo aquí, al pie del video. ¡Gracias!